Bien dicho, es uno de los programas, Precios Máximos, es un programa que nace justamente con la emergencia, no son los precios más bajos, justamente son precios tope, lo que en este caso lo que ha hecho el gobierno es acordar con las grandes cadenas que los precios no excedan esos precios máximos. En algunos casos si uno lo mira, son precios mucho más elevados que los que están en góndola, la idea es que se mantengan esos valores. Son precios que hasta el momento son tomados al 6 de marzo, o sea, deberían ser precios bajos considerando que en este tiempo hubo inflación si uno los compara con precios tal vez de los mercados más pequeños. Tuvimos una reunión recién, una reunión virtual, donde nos dijeron que probablemente tengan un aumento, no saben de cuánto, pero están todavía negociando con las empresas. Lo que es concreto es que se renueva el programa, son 60 días más hasta fin de agosto, no están todavía definidos los valores. Asimismo en los últimos días también trascendió de que renovarían a la hora 12, ¿cree que dan resultados estos programas para el consumo? Sí, bueno, hoy está complicado el consumo, salvo lo que es alimentos, todo el resto está frenado, incluso aquellos comercios que pueden abrir lo notan, se les ha caído el consumo, tanto por las condiciones de la emergencia como porque la gente tiene mucho menos ingresos. Así que cualquier cosa que venga a renovar el consumo creo que es positiva. Bueno, esperemos que en las próximas semanas se pueda resolver o ir cambiando de fase en lo que tiene que ver con la emergencia y la gente pueda acceder a estas compras.